Hoy me dijiste amor Y mi corazón voló y llegó A la galaxia que sigue, a la galaxia que sigue Amor, amor Hoy me di cuenta que voy A luchar por tu amor Hoy me di cuenta que hoy Te llevaste mi corazón Sé que tú Eres todo lo que quería para mí Sé que tú Eres único y no te dejaré ir Eres todo lo que busqué Por ti yo lucharé hasta el final Hasta el final Hoy me dijiste amor Y sin exagerar No podía dejar de reír De reír, gritar, cantar De reír, gritar, cantar Sé que tú Eres todo lo que quería para mí Sé que tú Eres único y no te dejaré ir Hasta el final Hasta el final Hasta el final Volar Volar Y soñar Volar Volar Y soñar Volar Y soñar Volar Volar Y soñar Volar Y soñar Y soñar Volar Y soñar Y soñar Volar Volar Y soñar Y soñar Y soñar Volar Va a hablar